Es Monoitic Tahiti, el aceite poderoso, regenerador más poderoso del mundo. Casi 80 años siendo el único producto que tiene una flor en su interior. La flor de tiare, una flor endémica de Tahiti, que es una flor polinésica medicinal, chicas. Y que logra rejuvenecer la piel hidratándola al máximo. Por supuesto que ahora, además, estamos en una época de tomar sol y la línea de bronceadores de Monoitic Tahiti... Ayer me puse un ratito, Isabel, ¿con qué te bronceas tú? Con el Monoy, con el aceite Monoy. Ayer me puse un ratito en el 5 minutos y el aceite exquisito. Además, hoy día van a mandarnos todas esas cosas riquísimas. Y además está el elixir de oro, que es un aceite que tiene polvo de nácar, de las conchas de nácar de Tahiti. Las conchas donde están las perlas cultivadas guardan una cantidad de nutrientes increíbles para tu piel. Entonces, tú puedes broncearte con el bronceador de la colección oro de Monoitic Tahiti o con el bronceador clásico. Y luego, bañarte a una ducha y aplicar el elixir oro. Y tu piel va a lucir increíble, dorada, maravillosa. Es www.experienciamonoy.cl. Pueden encontrar todos sus productos y seguirlos, por supuesto, también en sus redes sociales que ahí están para todos ustedes. ¡Un aplauso para Monoitic Tahiti! ¡Para mi querida Fabiola Aguirre! ¡Un beso grande!